Ambas partes proponen trabajar coordinadamente. ¡Ay, papá! ¿El régimen de Nicolás Maduro y el equipo de Juan Guaidó habrían firmado acuerdos juntos? Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Ahora, en su afán por la lucha contra esta crisis sanitaria mundial, el régimen de Maduro con el gobierno interino de Juan Guaidó decidieron estrechar lazos y juntos luchar contra esta afección respiratoria. Ambos recaudar recursos, recaudar fondos y juntos enfrentar esta crisis. ¿Será que Nicolás Maduro reconoce a Juan Guaidó como presidente interino y será que Juan Guaidó reconoce a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela? Lo dejo a criterio de ustedes. Me voy de inmediato con los tuits. ¿Qué dicen los tuits? El Tiempo de Bogotá, Colombia, dice... Esta afección respiratoria logró lo que parecía imposible, que Nicolás Maduro y Juan Guaidó se pusieran de acuerdo. Ambos decidieron buscar recursos destinados a enfrentar la propagación de esta nueva afección respiratoria en Venezuela. Aquí más detalles que ya se los voy a compartir. Otro tuit nos dice... Maduro y Guaidó avalan sorpresivo acuerdo de la OPS contra esta afección respiratoria. Por acá también leemos Alberto Alberti. Dos asambleas, un gobierno. Con una sala o con una se logra un acuerdo con la OPS, con la otra un CNE. ¿Quién es más inteligente? Maduro, el chofer, los volvió a, pues, a embromar, a Guaidó FBI. Por aquí Alberto Jiménez. Maduro reconoció a Guaidó como presidente tras llegar a un acuerdo con él, pero tú no estás preparado para esta conversación. Así lo responden a un tuit de Eduardo Flores que dice... Guaidó reconoció a Maduro presidente tras llegar a un acuerdo con él, pero ustedes no están preparados para esta conversación. Xiomara Rauseo dice... El TSJ dijo que el presidente de la Asamblea Nacional es parra porque el acuerdo lo firma Maduro con Guaidó. Es una manifestación de debilidad del gobierno chavista. Y por ahí hay otro, un hilo que les voy a compartir más adelante. ¿Cómo lo reseña en los portales web? El pitazo. Acuerdo por esta afección respiratoria entre Guaidó y Maduro es inédito en medio de la confrontación. También por acá El Mundo nos dice... Regalo envenenado de Nicolás Maduro a Juan Guaidó tras el acuerdo. Contrapunto.com. ¿Cómo nos reseña la noticia? Lo que implica el acuerdo entre los equipos de Maduro y Guaidó para atender la crisis sanitaria mundial. También nos dice el Canal 13 de Chile. Esa afección respiratoria en Venezuela. El inesperado acuerdo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Y por último, ¿qué nos dice el Nacional? Lo que debe saber sobre el acuerdo entre Maduro y Guaidó para buscar recursos contra la afección respiratoria. Señores, esto es Hechos Internacionales. Una noticia impelable. Así que se tienen que quedar conectados con nuestro canal a partir de este momento. Denle like al video. Suscríbanse al canal en Facebook y en YouTube. Y comiencen a compartirlo con sus amigos. Esto es una noticia bomba. Voy con los hechos. Me voy al tiempo. Voy con el video que el tiempo de Colombia, de Bogotá, Colombia, pues, compartió. Y es que son las declaraciones justo entre Maduro y Guaidó sobre este caso del acuerdo de esa afección respiratoria. Escuchamos. Con el fin de fortalecer la respuesta al COVID-19, ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. Ambos gobiernos se pusieron de acuerdo a ambas partes, como lo dice Jorge Rodríguez. Ambas partes se pusieron de acuerdo para operar en contra de esta afección respiratoria. Me voy al tuit que publicó Xiomara Raúceo, el último tuit de la producción, equipo. Ella tuitea. Así el TSJ dijo que el presidente de la Asamblea Nacional es Parra, ¿por qué el acuerdo lo firma Maduro con Guaidó? Es una manifestación de debilidad del gobierno chavista. Le responden, brillante, mi querida Xiomara, te diría, porque como siempre los hechos se imponen al derecho. En este caso, derecho. Un abrazo. O derecha, mejor dicho. Le responde también Nahat Kafrouni. Lo hacen con quien tiene reconocimiento internacional y no con Parra sancionado por los Estados Unidos. Tontos no son. Me voy con la noticia. ¿Qué nos dice el pitazo? Aunque el contenido en el papel trata de abordar entre el Ejecutivo y el Legislativo la crisis coyuntural generada por esta afección respiratoria, expertos coinciden en que es una buena señal en favor de los venezolanos. Nos referimos justo a este acuerdo de la crisis sanitaria mundial. Desarrollo. En este 2 de junio, es decir, el pasado miércoles, el martes 2 de junio, Venezuela vivió un nuevo capítulo entre el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro. Esta vez ambos representantes del Poder Público Nacional sacaron la bandera blanca en medio de la polarización y amenazas. Este martes se reconoció o se conoció de la firma de un acuerdo entre Julio Castro como representante del gobierno interino y Carlos Alvarado, ministro de Salud del gobierno de Maduro, para hacer frente a la crisis generada por esta afección respiratoria en Venezuela, teniendo como testigo a la Organización Panamericana de la Salud. Para el politólogo y abogado doctor en ciencias políticas Luis Salamanca, el acuerdo que califica de inédito, demuestra lo mal que estaría el gobierno de Maduro para enfrentar los problemas en el país, especialmente los generados por esta crisis respiratoria. Maduro solo no puede, necesita oxígeno, y ese oxígeno lo tiene el gobierno interino reconocido internacionalmente. Así lo señala Salamanca. Pero, ¿justamente por qué Maduro decidió hacer las pases con Guaidó? ¿Por qué será que ellos al final accedieron? ¿Por qué Guaidó accedió a trabajar con Maduro? De esta manera no estaría arruinando la presión que Estados Unidos está ejerciendo contra Nicolás. Está bien, aquí tenemos que regirnos en base al bienestar del pueblo, es verdad. Pero, ¿guaidó podría actuar sin intervenir con Maduro, sin hablar con Maduro? ¿Para qué lo necesita? Sabemos que Maduro sí, pero ¿por qué Guaidó aceptó ese acuerdo con él? ¿Será que esto es otro error por parte de la oposición venezolana? Me voy para el Nacional. Lo que debes saber sobre el acuerdo entre Maduro y Guaidó para buscar recursos contra esta afección respiratoria. Las partes no han confirmado hasta ahora cuál es el monto estimado para el plan, y tampoco informaron en qué condiciones se estarían ejecutando los recursos. El régimen de Maduro y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegaron a un acuerdo para buscar recursos destinados a enfrentar la propagación de esta nueva afección respiratoria en Venezuela, con la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud. Así lo confirmaron este martes todas las partes. Ambas partes proponen trabajar coordinadamente, en coordinación y con el apoyo de la OPS, en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país, frente a esta afección respiratoria. Así lo dice un documento leído en la televisión estatal por el ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez. De acuerdo al escrito, el lunes, o a los suscritos, el lunes en Caracas, establece líneas prioritarias en la atención de esta crisis. Entre ellas, la detección de casos activos por esta afección, la vigilancia epidemiológica, y el tratamiento oportuno a las personas contaminadas. Hemos conseguido que la OPS reciba fondos aprobados para ayuda humanitaria. Así lo indicó, sin embargo, un comunicado del equipo de Guaidó. Así lo indicó, perdón, un comunicado del equipo de Guaidó. Aseguró que el pacto permite poner dinero para la emergencia en manos de organismos internacionales y no del régimen de Maduro. Se trata de una donación aprobada por la Unicameral Asamblea Nacional. Único poder en manos de la oposición, según apuntó Guaidó en Twitter, después de la alocución de Rodríguez. Le van a aprobar recursos a organizaciones internacionales para que manejen la crisis y Maduro no va a tener participación en ello. Eso fue lo que entendimos entre líneas. ¿Será así? ¿No será? ¿Será que esto es un oxígeno para Maduro, como lo leíamos antes, para que él continúe en el poder? ¿O Guaidó está haciendo negociaciones otra vez con esta persona? Porque ayer ya leíamos también la tradición que por parte de Lilian Tintori con Leopoldo López y Raúl Gorín, con la ayuda que recibió de 500 mil dólares. ¿Qué está pasando? Necesitamos respuestas óptimas y objetivas. ¿Qué irá a decir Estados Unidos sobre esto? No lo sabemos. Señores, somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Recuerden, Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Entonces, denle like al video y suscríbanse. Y también pasen el video a todos sus amigos y contactos. Que toda Venezuela se entere de lo que ocurre en nuestro país. Un abrazo.